Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval, brindó protección y seguridad en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, en el periodo del 19 al 25 de febrero de 2021, manteniendo así el estatus de puertos seguros. En los lagos Solotlán, Cozibuelca y en el río San Juan, se brindó cobertura, seguridad e inspección a 210 ferries y embarcaciones, a través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Lerio Sánchez Vázquez. En Muello Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 86 ferries de transporte de carga, con 3.181 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 91 ferries de carga, con 3.867 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 33 lanchas con 837 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. En el Mar Caribe, se brindó protección y seguridad a dos buques mercantes, a través del Distrito Naval Caribe, con más de 755 toneladas métricas de mercadería de importación, y más de 725 toneladas métricas de mercadería de exportación. Atendiéndose también a cuatro buques tanque, con 2.854 barriles de diésel y 472 barriles de gasolina. De igual manera, se atendieron 39 barcos de cabotaje, con 902 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos El Blof, Cayos Miskitos, Bluefields, Cornislam. Asimismo, a 69 barcos de la flota pesquera e industrial, que arribaron a los puertos de Cornislam, El Blof, contribuyendo a la producción de 174.695.71 libres de producto marino. En el Océano Pacífico, se brindó protección y seguridad a cinco buques mercantes, a través del Distrito Naval Pacífico, contribuyendo de esta forma a la exportación de más de 17.810 toneladas métricas de mercadería en general, más de 35.415 toneladas métricas de azúcar y más de 8.010 toneladas métricas de melaza, importándose más de 7.650 toneladas métricas de mercadería en general, más de 30.950 toneladas métricas de granos entre maíz y soya, y 29.746 barriles de gasolina. Asimismo, se brindó protección y seguridad a siete barcos de la flota pesquera e industrial, contribuyendo a la producción de 32.200 libras de producto marino. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, hace valer las leyes y regulaciones del país, en contribución al desarrollo económico en beneficio de toda la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.